Bueno, nosotros ya tenemos un flujo establecido en nuestro hospital. Son 66 pacientes hospitalizados con síntomas de moderado a grave con la COVID-19 y 6 pacientes en la unidad de cuidados intensivos que atiende hasta el momento el Hospital de Salud de Tarapoto. Así lo dio a conocer el coordinador del área COVID-19, Dr. Rigoberto Conicilla Huaroto. Para el día de hoy tenemos 66 pacientes hospitalizados con síntomas moderados a grave y también tenemos pacientes en nuestra unidad de cuidados intensivos, 6 pacientes y en hospitalización 66 pacientes. Si no tenemos o no contamos con ventilación mecánica, ya nos comenta usted que se hace la solicitud de la referencia a nuestras redes. Bueno, al no tener, ya no tener, contar con más camas de unidad de cuidados intensivos, lo que se hace es la referencia a otros hospitales y si no encontramos disponibilidad en otras redes, hacemos la referencia al Hospital de Salud de Tarapoto. Asimismo, el Dr. Conicilla Huaroto comentó que están desarrollando diversas actividades para abastecer de oxígeno al hospital. Agregó que en el nosocomio cuentan con balones recargados para la atención de los asegurados. Sin embargo, los casos van en aumento. Cada día reciben más pacientes jóvenes. Sí, bueno, el grupo que trabajamos acá, que fuimos parte de la gestión, hacemos todo lo posible por traer oxígeno de otras regiones, incluso de nuestra propia región, con el objetivo de que nuestra planta se abastezca de más oxígeno para que no les falte a nuestros pacientes. Pero aún así, en algunos momentos puede ser insuficiente este oxígeno por la gran cantidad de pacientes que está llegando y sobre todo pacientes que requieren de alto flujo de oxígeno. La población no está tomando conciencia de la situación que vivimos actualmente, pero si ustedes son testigos, pueden venir al hospital y pueden ver la cantidad de pacientes que tenemos tanto en los tópicos de emergencia, no COVID y COVID, y también la cantidad de pacientes que tenemos hospitalizados. Entonces, creo que tiene que haber una conciencia de la población y que tome todas las medidas de prevención para no seguir contagiándonos de este virus, ya que se está observando la agresividad en esta ola es mucho más severa, ya que se está observando pacientes jóvenes, menores de 30 años, falleciendo o también tenemos pacientes en cuidados intensivos. Entonces, va la recomendación nuevamente a la población tomar conciencia de ello. El coordinador del área COVID-19 del Hospital de Salud de Tarapoto habló del traslado a la capital de la República del médico intensivista del Hospital Minza, Mauro Rodríguez Bozo, a quien le diagnosticaron neumonía con compromiso pulmonar por COVID-19, además dengue con signos de alarma, por lo que fue necesario su referencia a un hospital de mayor resolución en Lima. Nosotros ya tenemos un flujo establecido en nuestro hospital, cuando tenemos un paciente que está delicado y necesita de un ventilador mecánico, se hace la interconsulta a nuestro servicio de unidad de cuidados intensivos y al no haber disponibilidad de cama, este paciente, mediante una junta médica, se determina la referencia a otro hospital. En este caso, el médico tratante hace las coordinaciones con los hospitales de mayor complejidad. Si es que es aceptado, inmediatamente se comunica al jefe de referencias y contrarreferencias para que haga las gestiones en cuanto a lo que es el medio de transporte. Finalmente recordó a la población la importancia de continuar con las medidas de prevención para no seguir contagiándonos, pues en esta ola se ha podido observar que el virus es más agresivo. Gracias.